Música ¡ONU CALVO! ¿Qué pasa México? ¡Que eres calvo! Oye ya vale con la bromita ¿no? ¡ONU CALVO! Hola tío miradme todos, me llamo Argentina y soy un payaso porque digo que la ONU está calvo No sé, aparte de calvo es subnormal y da cringe ¡Mira! ¡Estoy harto! ¡Portugal! ¡Todo esto es tu culpa! ¿Y yo qué he hecho? Desde aquel día en el que me gritaste ONU CALVO, todos me decís que soy un calvo Hasta los subs de Contra los España se ponen a decirle que grite ONU CALVO cuando están directo jugando al fornite ¿Y yo qué quieres que haga? ¿Que te compre un chupete o qué? ¡Aaah! ¡Te vas a cagar! Te recuerdo que sigues sin ser un país ¡Mira! ¡A tomar por culo! Ahora quién es calvo, eh ¡Exacto! ¡Todos menos yo! Ahora puedo decir que sois todos unos calvos En las reglas de Polandball ¡Ponid a los countryballs! ¡No puedo que me cago! No sé por qué algo me dice que se viene pelea épica entre la bola de Brasil El niño este ¡Suscríbete al canal! y 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